Esta es la historia de una pareja. Vivían felizmente casados desde hace muchos años. Cuando la mujer llegaba del trabajo, entraba a su cuarto y se miraba al espejo por un largo rato. Su marido la miraba discretamente desde la puerta y podía notar como ella se quedaba mirando fijamente al espejo. Parecía preocupada, apretaba la panza, levantaba el pecho, se miraba de lado a lado y en su cara se notaba desagrado por su propio cuerpo. El hombre solo hacía más que mirar, no sabía qué decirle para mejorar su autoestima, hasta que se le ocurrió una idea. Al día siguiente, llegó antes que su mujer y entró a la habitación, tomó el espejo y lo escondió en el sótano. Entonces esperó, hasta que su esposa llegó y como de costumbre se dirigió a la habitación. El hombre la siguió y pudo ver como ella se sorprendía al no encontrar el espejo. De inmediato, él entró y ella le preguntó, ¿Dónde está el espejo? Él con una sonrisa le contestó, Lo saqué de aquí. Ella intrigada le dijo, ¿Por qué? Porque no reflejaba lo que yo veo, respondió el hombre. ¿A qué te refieres? Preguntó ella. Él, con una expresión que denotaba amor, le explicó, Lo que yo veo es una mujer hermosa, que trabaja muy duro para lograr todo lo que se propone, que estudia, que es la maravillosa madre de mis hijos y la mejor compañera que por fortuna me ha dado la vida. Ella, con lágrimas de emoción, lo abrazó y le dijo, Gracias por ver lo mejor de mí. A veces, una palabra de amor es todo lo que se necesita. Decirle a esa persona especial que amas todas sus cualidades. La belleza va más allá de lo que un espejo puede reflejar. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.